Shalelelelelele Conferred con da cadena Shalelelelelele My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad Le doy un respeto muy fuerte Para los que corran por el reggae diariamente Si yo no estuviera en esto sería diferente Yo sé lo que digo así que pónganle mente Hay que ser paciente, consciente y constante Nunca parar y tirar hacia adelante No importa lo que te echen, no importa lo que aguantes Recuerda que por ir más rápido no ganas antes My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad Ey, ey, in bad Es para los que promueven reggae roots Es para los que promueven el balsal Es para los que promueven culturador Entre todos podemos hacer es avanzar Digo pa' los ingres y los productores Digo pa' los dulces, digo pa' los electores A los promotores y a los operadores A los que trabajan duro para que se mejoren Todos compartimos un mismo feeling Todos vibramos cuando suena el rey Todos transmitimos un mensaje positivo El respeto y la unidad Ese es el motivo My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad My people's in bad, ey, in bad El peso se hace temblar Reggae people's in bad, ey, in bad Amor, respeto, unidad, ey, ey Le doy un respeto muy fuerte Para los que curran por el reggae diariamente Si ellos no estuvieran eso sería diferente Yo sé lo que digo así que pónganle en mente Hay que ser paciente, consciente y constante Nunca parar y tirar hacia adelante No importa lo que te echa, no importa lo que aguante Recuerda que por irme rápido no ganas antes No importa lo que te echa, no importa lo que aguante Yo sé lo que te echa, no importa lo que aguante My people's in bad, ey, in bad Ey, in bad Amor, respeto, unidad, my people, den bad, ey, den bad El beso se hace temblar, reggae people, den bad, ey, den bad Amor, respeto, unidad, ey, ey